Bueno, para nosotros y para nosotras, los objetivos generales que contempla el programa Vizcaya-Oreca en Sacondus deben ser y son, de hecho, objetivos centrales y prioritarios en el conjunto de la acción del Gobierno foral. Es decir, impulsar la competitividad y el desarrollo económico de las diferentes comarcas de Vizcaya y el equilibrio territorial. Tanto es así, y bueno, ya se acaba de mencionar que en el presupuesto recientemente aprobado, tres millones de euros se destinan a seguir impulsando este programa. Un programa que con la innovación, la sostenibilidad y la retención del talento como base busca generar un crecimiento justo y equilibrado que produzca empleo de calidad. Por otro lado, los socialistas entendemos que es fundamental la evaluación continua de las políticas públicas, su seguimiento y el análisis de los resultados y del grado de consecución de los objetivos planteados. Y, por supuesto, compartir este análisis, esta evaluación con el conjunto de la ciudadanía. Más aún, cuanto mayor es el impacto o el alcance esperado de estas políticas, de estos programas, como es la cuestión o el caso que hoy nos ocupa. Y es que hablamos de un programa que, según los últimos datos ofrecidos el mes pasado, en diciembre, por la propia Diputación Foral de Vizcaya, se trata, como decía, de un programa que ha apoyado 172 proyectos e iniciativas relacionadas con la transformación digital, con la Smart Mobility, con la cooperación empresarial, la innovación o la internacionalización, entre otros.